Buenas amigos y amigas, ¿cómo andan? ¿todo bien? Otra vez con el baldecito y la redecita Acá estoy en un antiguo puente Que se ve que fue tirado por la corriente en algún momento Ahora ya vamos a llegar al arroyo, pero miren este árbol Es hermoso, se llama Sina Sina Después da como unas flores hermosas amarillas Pero se ve que no es la época, bueno, sigamos pateando para el arroyito Fíjense, se ve que el puente este pasaba por acá Ahí está el nuevo, ¿eh? Recién paré porque me clavé una espina Y miren como estoy picado del otro día en una caminata que hice Uy, acá está más hondo ¿Se pueden ver las mojarras en el fondo? Ahora vamos a meter la cámara, más adelante Miren la cantidad de plantas acuáticas y algas que hay por todas partes Oh, qué lindo sombra Qué hermoso que se ve el reflejo del agua ahí en el puente Acá se vienen apareciendo plantas Las hidrocotiles que están siempre Bueno, vamos a empezar a levantar piedras A ver qué hay Salieron miles de bichitos que están re buenos, ahora los voy a mostrar Salió abajo la piedra Rarísimo va a aparecer el tipo ese en el caballo De la nada Acá hay más delios, miren No sé qué carajos son Ah, y acá al lado huevos de caracol En dos metros cuadrados aparecieron mojarras Una mosca en mi mano Huevos de caracol Un caballo Y esos bichos Uh, miren Peso de caracoles Todo es manzana Vaya Ay, me picó algo, loco Ah Re canchero Ay, la conchera Vamos, sigamos Ah, ahí está Qué hermoso lugar, loco Vamos a hacer una paradita acá Todas estas piedras sobre las que estamos parados Ven, esta Acá Ah, casi todas Están todas llenas de fósiles Casi todas conchillas Caracoles y todo eso Si lo mirás con cariño, eso es una almeja Como el dibujo que dejó la almeja, eh Porque hace miles y miles de años El mar ingresó hasta acá Hasta entre ríos Cuando se retiró, dejó todas estas piedras así con los fósiles O sea, el mar entró por el río Paraná que queda arroyito este abajo Ahí se ve la concha, ven Ay, loco, cómo me duele la espina Bueno, no les dije el nombre Se llama Arroyo el Seigo Acá donde estamos Fíjense la cantidad de musgo Y el hecho es que hay Esto es un culandrillo Yo me llevé uno de estos a casa una vez Así chiquito Y era inmenso O sea, es así ¿Cómo es? Así Acá hay más Acá encontré una parte que se puede ver mejor Todos los restos de caracoles Esto parece como un coral Bueno, vamos a seguir levantando algunas piedras Miren lo que había abajo Un cangrejito tanque Una vez se me prendió uno de estos en el dedo ¿Saben cómo duele? Se lo conoce también como Páncora Y bueno, eso depende también del lugar Debe tener un montonazo de nombres diferentes ¡Uh! ¡Qué rápido que es! Fíjense cómo se va nadando para atrás ¿Ven todas estas plantitas? Yo había batido cualquiera Y había dicho que era un líquen Pero un suscriptor me dijo Que se llaman hepáticas Y que son unas plantas re antiguas Y estas se cree que fueron Las primeras plantas en crecer en tierra Evolucionando de las algas Hace 500 millones de años ¡Una banda! Y siempre estoy agradecido A que me corrijan O a que digan los nombres De las cosas que van apareciendo Ahora vamos a hacer un estirito con la rebecita Pero me recopé con esto Acá en esta parte hay una banda de alga Siempre se esconden los lamarug y todo eso acá Trustáceos chiquititos, animalitos Ahí sacamos algo de eso Un renacuajo De la ranita del zarzal Una hermosura Ahí le salieron las patitas atrás Miren Valia A estos arrollitos vienen una banda de libélula a parearse Después ponen los huevitos en el agua Ah, están las otras Ahí Y nacen las nispas Que son como unos bichitos chiquitos Y después se volven a transformar en libélula Vamos a ver que sacamos acá Ah, miren Uy, casi me huele a la mierda Algunos mejillones asiáticos también Ah, ahí venía un crustáceo pegado Ah, no, una sanguijuela Ahora que me pongo a pensar Debo tener todos los pies llenos de eso Ahí tengo una prendida Ahí tengo una prendida, ven Ven ¿Para dónde acá? Ah, no Un bagger enano Un microglanis Igual ya tengo de esto en la pecera Vamos a liberarlo Vaya Ah, miren Un bagrecito Hay unos que son parecidos en el río Que le dicen quitasueño Pero capaz que es el mismo Porque los peces según el entorno que tengan Cambian de color Acá se ve como más negro este Vaya Ahora les voy a mostrar todo lo que saqué acá Pero miren lo que hay a mis pies Uy, ahí se fue Una viaje de la voz gigante Y una banda de mojarra Ahí se ve re bien, miren Bueno, aparte de todas las plantitas acuáticas Estas, las lentejitas de agua La que les dije antes, la ludwigia Hay otras cosillas Que ahora van a ver Bueno, madrecitas Y, ¿a dónde está? Se fue Acá está Esto es lo que se transforma en las libélulas Esas que les mostré, ven Una ninfa Vaya Uy, dejé esto quieto un ratito Y empezaron a salir todos los bichitos Llega una chinche de agua Eso no sé qué Parece un bichito de luz, pero no No sé, pero lo que me picó en el pie ¿Saben cómo me duele? Ahí, miren Todo rojo se me está poniendo Bueno, vayan Picadores Acá saqué otro tanquecito, miren Está bajo una piedra También lo voy a liberar Porque en realidad no sé Cómo armar un acuario todavía Para mantener estos Vaya Bueno, vamos a seguir pateando Bueno, vamos a seguir pateando Ah, es increíble este lugar Vayan a saber que se esconde Debajo de todo eso Vamos a mandarnos por acá Uy, un árbol de mora Ah, pero no está madura Si no saben cómo las comían Está medio fea Ah, miren esto Alucinante, loco Me sigue impresionando el musgo Que hay Pongo con cuidado Me parece raro Que no haya ancestros Viejita de agua Bien chiquita Ah, miren Siempre aparecen delias Más mojarra Esto será la misma planta Que lo hace O es otra Cada vez más grande Empiezan a aparecer los caracoles Helios Ponen esto Siempre me preguntan Qué hojas pueden poner En los acuarios Pueden poner esto Si quieren ¿Ven? Esto es buenísimo Porque ya está hundido No hace falta Que lo dejé en remojo Nada Y aparte Está lleno de bacterias Esto Que van a ayudar A que Tus pecesilios Estén mejor Aparte Esto va a alargar En tu acuario Una cosa Que se llaman Tanino Que le van a dar Como un color Al agua Bueno Ese color Que le da Realmente No es solo un color Sino que también Son nutrientes Que te van a servir Para las plantitas Que tengas Puede ver mucho mejor La planta esa Jurassic Park Parece esto Acá está lleno de tronco Tiene que haber algo Vamos a pasar Una banda Esto Vamos a ver Enano Otra cosa Que pueden poner Son los troncos Si ya están hundidos Mejor Ven Como estos Porque vos ya lo ponés En la pecera Y se van al fondo El mar Pero di vuelta A la piedra Y miren Lo que atrapé No Esta me la voy a llevar Miren Que hermosura Loco Nunca la había visto Esta en persona Nunca había tenido El placer De conocer Una vieja Tan hermosa Vaya Miren Lo que encontré Otro más Vaya tanquecito Bueno Y me voy a llevar De estas hojas Que les dije Para que después Vean como las pongo En el acuario Mejor les muestro Ahora como lo pongo En la pecera Recién agarré Todo por ahí Pero por acá No podía pasar Porque esto Es muy hondo Y fíjense Esto acá ¿Ven todas estas ramas Pegadas contra acá? Crece impresionante Esto Fíjense Hasta hay ramas Por allá arriba Lo debe Sobrepasar Bueno Voy a frenar Un toque acá Porque hay algo Que me interesa Porque me estoy Cagando de hambre Vamos todavía No Hay que recolectarlas Con cuidado Pequísimo Bueno Me como un parma Porque si no Me va a agarrar Una cadera Acá en el medio De la nada Acá esta parte Ya está muy honda No voy a poder Pasar la rebecita Este lugar Está especial Para venir A juntar troncos Y cosas hundidas Para las peceras Y bueno Vieron que les dije De esas bacterias Bueno Que habitan ahí En el fondo Si no existirían Todas las moras Todos estos troncos Todos estos desechos Que quedarían acá Obviamente ayudaba Por otros microorganismos Y animalitos Muy pequeñitos Que descomponen Todo eso Todo el planeta Sería una pila De basura Inmensa Volví acá Para el lado Del puente Porque para el otro Lado Era muy hondo Ya Pero ahora Vamos a ir A aquel lado Qué hermosas Las hidrocotiles Loco Vamos a dejar El baldecito Acá Uy Agarrá algo Miren Me parece Que es un bagre Anguila Si un bagre Anguila Me parece Que le dicen Yuska A este también Mirá No tenían Dos palometas Vamos a llevarlo Estaban haciendo Así Dos palometas Aquí Ay Miren Un camarón ¿Un camarón? Si Un camarón gigante Qué raro Uy Miren Acá unos chicos Atraparon Unas chanchitas Que le dicen Palometas También Ahí está Hermosa Uy Miren Salió una banda De cosas Uy Miren Un bicho palo Vaya Después saqué Más camarones Vaya Una chanchita Ay Una chinchia había Esa me picó Antes en el pie ¿Saben cómo duele? Una chanchita Son re verdosas Acá Vaya también Y después Una banda De madrecita Y bichitos Camarones Vaya chanchi Vaya chanchi Ay me picó algo otra vez De la cuna Acá aparecen siempre Las chinchas de agua Con los huevitos arriba Ya en esta época Están todos con las patitas Atrás Miren Vaya Uy Qué pedazo de camarón Loco Más renacuajos Ven Todo con las patitas Están Y después Bueno Miren el enjambre De todo lo que hay Más renacuajos Manaos 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 Esos bichitos No sé qué son Pero seguramente Las madrecitas Las chanchitas Las mojarritas Todos se alimentan de eso Aparte de los otros bichitos Me mostré Recién iba pateando así Sin querer levanté Unas plantas acuáticas Que estaban abajo De estas otras Ahora las van a ver No me había dado cuenta Porque están todas llenas De barro arriba ¿Qué planta es esta? ¿Una elodea O una egeria? Las busqué recién En internet Pero son muy parecidas Una vez tuve En una elodea Pero era como Más verde oscuro Y más densa Miren el pedazo De pancita Que tiene la madrecita Hermosa Impresionante La vida Que hay acá Loco Ya tiene las patitas De adelante Es de la que le dije Antes Del zarzal Se llamó Vaya Si Por la trampa Y miren Lo que saqué Solamente Un bicho de esos Que me picó Al pedo Darme esa trampa Ahora Esta botella Me pertenece Una banda De sanguijuela Ahora Atrás No tengo Vaya Vaya Tengo que tomar Se preocupa Es para filmar Abajo del agua No 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 Acá Abajo Hay otras plantas Acuáticas Creo que son Hombanas Quizá Que allá A ver Si Acá están Las helodeas Que no sé Si son Helodeas Bueno Acá agarré Este camino Celuático Y vamos a ver Con qué nos encontramos Más allá ¿Cómo? Si está el arroyo Ahí Tengo que pasar Por su propiedad Nada que ver ¿O no? Me tiene que dejar Mi libre acceso Por acá Bueno Recién me caía el agua Ahí Estaba rebando Estoy secando las cosas Voy a colgar mi remera Para que se seque Y de paso De paso Aprovecho Para comer Más frutos Que rico Loco Que rico Bueno Bueno Vamos Acá ya no se ven piedras Es todo tosca Todo este barro Bien duro ¡Ahí está El pájaro Que me dijeron El zorzal! No puedo calar Dónde está Pero sí Calé esto Nada que ¿Cómo me hincha Los huevos De la mañana A ver ese Chuchu Chuchu Chichu Allá más para allá se ve que no hay nada Está todo muy hondo Es más para pescar esta parte ¿Y también esto? No, posta, miren, dos huesos humanos hay acá Bueno, vamos a tomar otro camino para salir de la propiedad privada Uh, acá también, loco, está la propiedad privada Ah, miren, acá trae otro arroyo Y acá el agua está helada No les digo que es propiedad privada Uh, miren, una vieja ahí adentro Uy, se me fue la red No importa, pero miren lo que saqué Esta es más evolucionada Lo recuperé bien Miren lo que es esto, loco Loco, estoy lleno de sanguijuela por todas partes Bueno, ahí ya están las dos viejitas Aquí limatándose Para poder ponerlas En la pecera Miren lo que es eso Lo agresito anguila lo voy a liberar, pobrecito Vaya Bueno amigos y amigas Basta por hoy Basta de ser picado por todas esas sanguijuelas Y espérjame que le ha seulta á Chau.